a a licenciado Carrillo. Víctor Carrillo. Víctor Carrillo en la línea telefónica, él fue, digo, tengo el gusto de de conocerlo hace muchos años. Uh-huh. Y porque, pues, ha defendido muchos temas de de artistas. Ok. Entonces, licenciado Carrillo, ¿Cómo estás? Buenos días, te mando un fuerte abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, licenciado. Licenciado Carrillo, este, el día de ayer me voy a enterar otra vez de primera mano, el programa de imagen, televisión, que tengo el gusto de hacer también, que tú fuiste el primer abogado al que Ginny Hoffman y su hija Alexa se acercaron, ¿Es correcto? Mira, no sé si yo haya sido el primer abogado con el que se hayan acercado. Lo que sí te puedo decir es que sí estuvimos en pláticas, sí los, sí, sí estuve orientando, asesorando durante un periodo aproximadamente de un, cerca de un mes, antes de que iniciaran las acercaciones legales, eso sí, te lo, te lo confirmo, o sea, sí tuve acceso a las, a la, yo supongo que fue la primera de, narración de hechos, y, eh, estuve orientando a la señora durante un mes aproximadamente respecto de este tema. ¿Y cuál era la narrativa de, de la señora y de Alexa en este momento? ¿Hablaban de, de violación, de abuso, de besos, de, de qué hablaban? Mira, eh, yo en un primer momento que tuve la oportunidad de leer la narración de los hechos que hacía la presunta víctima, desde mi punto de vista no reunía los requisitos necesarios, quizá porque, bueno, pues es, es un documento que elabora, eh, la víctima, es decir, pues nada más está presentando lo, 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 lo que ocurrió, no fue elaborado por un abogado, eso, eso me parecía muy, muy interesante porque ya cuando interviene un abogado, pues estos, estos, eh, los hechos, pues se, se pueden manipular, se pueden magnificar, o se pueden encuadrar perfectamente para una figura, este, para, para un, para que encuadren un delito. En ese caso, en este caso en particular, pues yo de la lectura de esta narración no encontraba, no encontré en un primer momento elementos que pudieran, eh, que pudieran, pues, demostrar la existencia de algún delito, eh, honestamente, yo no lo veía, yo no veía que los hechos que estuvieran plasmados en esa, en ese, en esa narración, este, pudiéramos presentarlos ante una fiscalía y que ésta pudiera llegar a judicializar, eh, la carpeta de investigación, en virtud de que, como te repito, desde mi punto de vista, muy personal. No hay, no había delito. No. Y se lo dijiste a Ginny y Alexa. Yo con la, con la, con su hija no, nunca tuve contacto, eh, yo con quien la platicaba era directamente con la señora Ginny, y, eh, sí llegué a hacer comentario que, o sea, si, si se iba a plantear una denuncia por algún delito tendríamos que ser muy específicos y determinar, hacer, ser muy claros en las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Además, proporcionar elementos que puedan demostrar la veracidad de nuestras manifestaciones y que en este tipo de procedimientos son fundamentales, es fundamental, eh, la prueba psicológica. Si la prueba psicológica se desprende que no, no hay un daño, no hay una afectación, pierde mucha fuerza, pierde mucho, eh, vamos, eh, contundencia la denuncia y es muy probable que no se llegue a judicializar en virtud de que, pues, la pericial, mira, como estos son hechos que ocurren generalmente a puerta cerrada, en la intimidad del lugar, es muy difícil, pues, que haya testigos, que haya videos, que haya fotos, o sea, por lo general no existen este tipo de pruebas. Entonces, es fundamental las las periciales en psicología que practican y que y que deben ser consideradas las más importantes, las que practica la propia fiscalía. Oye, amigo, a ver, abogado Víctor Carrillo, entonces, ¿qué explicación le podemos dar a que lo hayan vinculado a proceso? Si las dos primeras pruebas y luego una tercera determinaron que no hubo abuso sexual a esta chavita. Mira, en la práctica, yo como abogado litigante te lo puedo decir así, en la práctica, es muy, los abogados llegan a ser muy dados a, como te lo, también te lo mencioné en un principio, a magnificar, a encuadrar, a veces hasta con la ayuda del propio Ministerio Público, en las declaraciones que se presentan ya directamente en la fiscalía, llegan a ser, llegan a manipular, podríamos decir, los hechos para poderlos encuadrar en el delito y, pues, vamos, es una práctica muy común, es una práctica muy común que, pues, desde mi punto de vista, a mí me sorprende muchísimo que el señor esté privado de la libertad y que se haya logrado judicializar esa carpeta de investigación con la narración de los hechos que yo, a la que yo, que yo leí, porque lo que yo, lo que yo tuve acceso, honestamente, eso no iba a ningún, a ningún lado. O sea, no mostraba ningún abuso, nada, ni un delito. No, no, o sea, que, porque entonces yo hubiera, yo hubiera hecho la sugerencia, bueno, tenemos que irnos sobre la comisión del delito, que aquí se menciona, pero ser muy específicos en cuanto a circunstancias, de modo, tiempo y lugar, dar una fecha aproximada, el lugar, quiénes pudieron haber estado presentes, o si eran los únicos que estuvieron en el momento de los hechos, qué hora era, qué pasó un poco antes, qué pasó durante el momento, qué ocurrió después, ser muy, muy precisos en detallar ese tipo de circunstancias, porque te repito, al no haber testigos u otros elementos de prueba, es nuestra declaración y la prueba pericial en psicología. Y si, pues, como lo comentan, los primeros estudios no determinan una afectación, y posteriormente, pues, surgen otros estudios, probablemente practicados por médicos particulares, o. Así fue. Así fue. Y vamos, pues, podríamos tener ahí, podemos estar frente a un caso en el que, desde mi punto de vista, habría que analizar muy bien, porque hay irregularidades sin duda. Hoy, digo, sé que ya no estás metido en el caso, pero, ¿crees que haya tráfico de influencias, que haya habido tráfico de influencias por parte de algún legislador? Mi opinión, muy personal, y te lo doy, te lo comento, pues, como abogado que está todos los días en contacto con este tipo de situaciones, porque, bueno, a mí me toca tanto denunciar, atender a las víctimas, como, pues, atender a impotados también. La denuncia, los hechos como yo los conocí, no iban a ninguna parte. Eso no se va a poder judicializar. Creo que debieron haber perfeccionado esa redacción. Si los estudios psicológicos no fueron contundentes y demostraban la la afectación en la víctima, y de pronto se logra judicializar, y se logra detener, y se logra privar de la libertad, pues, desde mi punto de vista, sí pudo haber llegado a haber alguna intervención. Guau. Víctor Carrillo. Alguien que metió la mano. Alguien que metió las manos. Bueno, sí. Alguien que metió las manos, visiblemente. Abogado Víctor Carrillo, te mando un fuerte abrazo y gracias. Gracias, igualmente, estoy a sus órdenes. Gracias, licenciado. Gusto en saludarte, hasta luego. Víctor Carrillo, el primer abogado a quien Ginny Hoffman recurre. Qué interesante. Y después fue veceiro, los dos dijeron, pues, no hay un delito que perseguir. Que perseguir. Y después buscaron. No, no buscaron, después llega el señor Mayer y les ofrece un buffet de abogados, porque ellas no buscaron. Él se acercó a ellas, casualmente, aunque él diga que a mí me hablo, este, Alexa. Él le puso a sus abogados. Pero la cosa es, yo es que no entiendo, él lleva comisión, o sea, ¿por qué anda recomendando un buffet de abogados? Pues no sé, pero él les dio los abogados, como te lo dije. Guau. Pues ustedes ya lo escucharon, dos abogados, dos abogados, que no hay manera de tres juicios psicológicos. Dicen que no hay afectación. Este. Ah, pero además dos abogados, Gustavo, dos abogados que son expertos especializados, que que son abogados serios y que digan esta situación de que ellos nunca vieron por dónde iban a perseguir un delito así del que estaban persiguiendo, o sea, del que pretendía en ese momento Ginny Hoffman que se hiciera. Sí. En contra del señor Héctor Parra. Oye, fíjate que el día de ayer, antier, el lancé, te lo voy a mandar a vuestros a ver si lo podemos poner en en cámara esto, porque a través de mi cuenta de Twitter pregunté yo que a quién se le creía, ¿No? Que se le creía a Ginny Hoffman. O a Héctor Parra. Y y el resultado fue contundente. Contundente porque el ahorita lo vamos a ver en pantalla. Uh-huh. El ochenta y siete por ciento de la gente le cree a Héctor Parra y el trece por ciento le cree a Ginny Hoffman. Ahora, con esto que estamos, obviamente, lo nuestra única labor es mostrar todas las voces de los casos, los que tuvieron que ver con este caso, como el licenciado Alonso Beceiro y el licenciado Carrillo. Víctor Carrillo. Exactamente, no con esto estamos demeritando las declaraciones de Alexa Parra, que como tú lo has dicho. Es una víctima. La única víctima en esta situación es Alexa, no por eso estamos diciendo que no le creemos o no, por eso estamos diciendo que Héctor Parra debe salir libre, la justicia, las autoridades lo determinarán. Nosotros solo estamos mostrando las voces para que, como siempre lo hemos dicho, usted decida porque usted tiene la última palabra. El ochenta, el doce punto siete le cree a Ginny Hoffman, que cree que tiene la razón, y el ochenta y siete punto tres le cree a Héctor Parra. Y ahí no hay de que le hicimos chanchullo ni nada, ¿eh? La gente votó. Son votaciones a través de de Twitter, de modo que uno las cambie o las modifique o es lo que es lo que la gente piensa, es lo que la gente lo que la gente cree, ¿no? Sí. Oye, dice Alejandro Marín Gustavo, buenos días. Buenos días. Está haciendo campaña para su futuro puesto en el gobierno. Pues ojalá que no agarre nada, porque qué miedo. No, no lo sé, la verdad. Erika García Alonso, ya cambié de opinión y sí quiero a Mayer en de primera mano para que le preguntes duro y directo, Gus. Bueno, a ver si va la semana que entramos. No le creé, no le creemos a Héctor o a Ginny, le creemos a los abogados y a los dictámenes de espíritus en psicología, dice Carla Lisset, y Carla Lisset, ¿por qué hermano hace tantas veces el mismo mensaje? Hagan la pregunta, ¿qué opinión tiene el actual esposo de Hoffman? Eh, no, imagínense, cuando termine, ¿de qué lo va a acusar? Está de miedo, sí, es cierto. Fíjate que ayer conté una anécdota que me platicaron y que Dana Vázquez me lo confirmó. Cuando, Dana Vázquez es una señora, una mujer que tiene una agencia de relaciones públicas y representación de artistas. Uh-huh. Ella, hace muchos años, este, pues un día dijo, hoy, pues voy a producir teatro, hay que contratar a Ginny para la abuelita, no sepa, ¿para qué? Una obra infantil, ¿no? Entonces, la contrató y que Ginny andaba muy mal económicamente y vivía, me parece que era un cuarto de azota que no tiene nada de malo, nomás es como, como referencia. Entonces, la, la contrata, según me platicó Dana Vázquez y, y Ginny no tenía ropa, entonces la empezaba a invitar fombas rojas y demás para que la fueran viendo. Mm. Le dice, Dana, con la primera tarjeta de crédito que Dana sacó. Dice, oye, Ginny, pues cómprate un vestido, cómprate dos vestidos, una cosa así, y le da la tarjeta a Ginny, Dana Vázquez. Se la vació. Ay, no es cierto. Se la vació. Sí. Comprándole cosas a Héctor Parra y a ella. ¿Y qué le dijo a Dana? O ni siquiera le regresó la tarjeta. No sé. Órale. Ya lo pregunté, pero la dejó embaucadísima a Dana Vázquez. Y si Dana te lo contó es porque. Claro. Es una realidad. Claro. Órale. Eso nomás es como así de, de, de ladito, ¿no? De que te acuerdas más de esa anécdota. Sí, me, me acordé de esa, de esa anécdota y volvemos a lo mismo. O sea, a mí me parece tremendo que haya una persona en la cárcel por el juego perverso de una persona. Ahora, si los peritajes de Jan Estanía sí fue mal tocada, abusada, eh, por su papá, otra cosa sería. Es que desde el primer momento se sabría con lo, con los exámenes que le hicieron. Pero tres exámenes, tres exámenes dicen que no. Porque además es gente especializada, gente experta precisamente en tratar con víctimas de abuso. Entonces, que tres se hayan equivocado, o sea, y que no le den la validez a los propios dictámenes que se hicieron en fiscalía y le hagan caso a un dictamen y a un examen que se hizo en en particular, con doctores particulares. O sea, la fiscalía, ¿para qué tiene entonces a sus expertos si no les va a hacer caso? Pues pregúntense a ellos, porque ella se lo hizo conmigo y yo, yo ni trabajo ahí. Ay, te estoy diciendo. Yo ni te conozco a los especialistas. No, sí, ¿sabes qué? Está muy. Está muy crítico. Está muy lamentable todo, todo esto. Es.